Yo te digo que no lo sé, pero tú no sabes que yo no lo sé Has tratado de ser mi amor, pero las palabras no salen Yo te quiero, me haces falta tu amor, te necesito, te adoro La única cosa que yo quiero que tú hagas es a conocerme Y mis sueños salen tan verdad Después serías mío, tú serás para mí, yo seré para ti La única cosa que yo quiero que tú hagas es a conocerme Not everyone understands house music 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 It's a spiritual thing A body thing A soul thing A soul thing Not everyone understands house music It's a spiritual thing Ain't body thing Ain't soul thing Ain't soul thing Ain't soul thing ¡Suscríbete al canal! Not everyone understands house music. Not everyone understands house music. It's a spiritual thing. A body thing. A soul. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.